Para que ustedes sepan desde el inicio qué pasó con las votaciones, sepan qué clase de personas son las que me topó, porque hay muchas hipócritas, hay muchas mentirosas, hay muchas... Elizabeth Loaiza arremetió contra el canal RCN tras quedar por fuera de la Casa de los Famosos. La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza generó revuelo en redes sociales tras expresar su inconformidad por no haber sido seleccionada para participar en la nueva edición de La Casa de los Famosos Colombia, el reality show que reúne a figuras destacadas del espectáculo. A través de un mensaje en sus redes, Loaiza lanzó indirectas que fueron interpretadas como críticas hacia el canal RCN, encargado de la producción del programa. Elizabeth compartió una publicación en la que lamentaba no haber sido incluida en el programa, pero al mismo tiempo cuestionaba las decisiones de quienes organizaron el casting. Estoy 100% segura. Las personas que me conocen deben estar diciendo, Elizabeth, ¿dónde está? ¿Por qué no ha salido a hablar? Estamos esperando declaraciones de lo que pasó con las votaciones de la semana pasada en la Casa de los Famosos. Déjenme decirles que apenas regrese a mi ciudad, o bueno, a la ciudad que me acogió, que es Villavicencio, voy a hacerles un video para que ustedes sepan desde un inicio qué pasó con las votaciones, sepan qué clase de personas son las que me topó en el segmento de votación porque hay muchas hipócritas, hay muchas mentirosas, hay muchas, no quiero seguir diciendo cosas. El reclamo de la modelo no se limitó a una simple queja, sino que dio pie a una reflexión más amplia sobre cómo se eligen los perfiles para este tipo de programas. Muchos interpretaron sus palabras como una crítica a la industria del entretenimiento, donde las decisiones parecen estar influenciadas más por estrategias comerciales que por méritos personales. La publicación de Elizabeth no pasó desapercibida y rápidamente generó una amplia discusión en redes sociales. Algunos usuarios se solidarizaron con ella, asegurando que su autenticidad y carisma habrían sido una gran suma al reality. Sin embargo, otros defendieron las decisiones del canal, argumentando que la selección de los participantes simplemente se da por la decisión general de todos los televidentes que votaron a través de la página abierta de RCN. Lo cierto es que Elizabeth no formará parte del elenco del reality. Aunque no se dieron muchos más detalles sobre los motivos de su exclusión, lo cierto es que el programa contará con otras personalidades de diferentes ámbitos del espectáculo. Las declaraciones de Elizabeth Loaiza han puesto en el centro del debate la transparencia en la selección de figuras públicas para este tipo de formatos. Para muchos, su reacción no solo es entendible, sino que representa la frustración de quienes sienten que su trabajo y trayectoria no son valorados en la industria del entretenimiento nacional. La polémica deja claro que la Casa de los Famosos Colombia no solo es un espacio de entretenimiento, sino también un foco de atención para las tensiones y dinámicas del mundo del espectáculo en el país. Por ahora, Canal RCN no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones de Loaiza, pero las expectativas sobre el reality continúan creciendo. Mientras tanto, Elizabeth sigue siendo una figura relevante en redes sociales, donde su autenticidad y franqueza le han permitido construir una comunidad sólida de más de dos millones de seguidores. Y me queda el corazón tranquilo de que hice las cosas bien y solo el tiempo lo dirá.